Que tal amigos hoy aprenderemos a como crear un archivo de restauración con el Cloud World Moon Recovery Entramos a modo recovery, si ustedes aun no tienen instalado Cloud World Moon lo instalan en este caso lo tengo que instalar en archivo zip o si no también se puede instalar con lo que es el Odin ¡Suscríbete al canal! Bueno ya teniendo creado el archivo, lo que podemos hacer ahorita es que les voy a enseñar a como restaurar este tipo de archivos ¿verdad? En este caso voy a restaurar uno que ya tenía anteriormente para que ustedes puedan ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya tenemos lo que es el archivo restaurado como pueden ver es otro sistema Esta es la versión 4.1 pero aquí ustedes puedan ver de que es otro sistema diferente al que yo tenía anteriormente ¿verdad? Bueno lo que voy a hacer en este momento es a restaurar el archivo que había creado de primero para ello vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos también anteriormente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!